Quedan tres días para el inicio del Eurobasket. El 1 de septiembre arranca la competición continental que terminará el día 18 de este mismo mes y que reúne a los mejores equipos de Europa. Este año la competición cuenta con 24 participantes. En este caso la selección rusa de baloncesto no podrá jugar en el torneo como consecuencia de las tensiones que siguen creciendo tras cumplirse el sexto mes de la invasión a Ucrania. Por este motivo serán sustituidos por Montenegro en el partido de la fase de grupos que tenían pendiente con España en la cuarta semana. Los nuestros disputarán el primer encuentro el primer día de septiembre a la una y media del mediodía ante Bulgaria. La segunda semana de la fase de grupos jugarán contra Georgia, la tercera con Bélgica y la quinta y última antes de la fase final se enfrentarán a la selección turca. Los partidos del grupo A al D se verán las caras en los estadios de Georgia, Alemania, Italia y República Checa respectivamente. La final del Eurobasket será en Berlín.